Bueno, yo no sé si se justifique o no, lo que pasa es que si nos hemos dado cuenta ha estado el ataque en contra de las figuras independientes, no porque esté apoyando yo, porque apoya a los independientes, sino que simplemente es sobre eso, sobre los independientes que se está yendo el embate. Hace poco salió un exhorto del Senado de la República en ese sentido. Entonces, qué bueno que se hagan actos de transparencia, que se hagan investigaciones, pero como lo dije yo cuando voté la reforma electoral aquí en contra, suelo parejo para todos, ¿no? Se dice también por ahí o se cuestiona de dónde salió el recurso para la caravana por la dignidad del gobernador. Entonces, bueno, pues ese exhorto va dirigido a buscar que no se utilicen recursos públicos para las campañas. Bueno, pues que el exhorto sea general, no nada más hacia los independientes. No los estoy defendiendo, yo no sé si están haciendo mal uso o el uso adecuado. Yo desconozco, ¿verdad? Quien irá a responder sobre eso es cada uno de los funcionarios que están representando alguna dirección o algún puesto del municipio.